El estreno de Ni que fuéramos Sálvame en TEN fue un clarísimo éxito, con un 3,2% de cuota de pantalla y una media de 258.000 espectadores. TEN logró anotar su récord histórico de audiencia con un 1,58% de sare en el día. Se convirtió además en el espacio más visto de la cadena y líder de la TTT. Sin embargo, el programa estuvo protegido al ir sin publicidad durante sus cuatro horas de duración. Todo apuntaba a que el segundo día bajaría la audiencia por la publicidad y por haber perdido el efecto sorpresa. Pero no fue así. Ni que fuéramos Sálvame subía casi un punto en su segundo programa en TEN, registrando un 4,1% de sare. Con este dato, en la tarde la cadena logró su segundo récord histórico consecutivo con un 1,8% de cuota de pantalla en el día. Por si esto fuera poco, sube hasta el 10,64% y lidera en la franja de edad de 25 a 44 años, por delante de todas las cadenas, incluyendo Antena 3, 7,8% y por delante de Telecinco, 7,1%. El programa avanzó ayer otro bombazo para seguir atrapando al espectador. Y el próximo lunes 10 de junio, Marta Riesco se sentará en plató para responder a los colaboradores. Además de la ex de Antonio David, Ni que fuéramos Sálvame, ha anunciado este miércoles el regreso de un famosísimo rostro de Sálvame, Conchita Pérez, la poligrafista de Viernes de Luz. Se incorporará muy pronto al programa ENTEN. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.